... ...a presentar la quinta edición del Coworking Hoy Linares... ...hoy nos acompaña Emilio Cabanes... ...director de proyectos TIC de la Escuela de Organización Industrial... ...el objetivo, como os decía, es presentar esta quinta edición... ...ya tiene mucho recorrido este proyecto en Linares... ...ya tiene muy buenos resultados... ...que hoy queríamos comunicaros también... ...los resultados de las últimas cuatro ediciones... ...y bueno y sobre todo comunicar a todos los emprendedores... ...y a todas las personas que estén pensando... ...poner en marcha un proyecto de autoempleo... ...un proyecto de empresa... ...que cuentan con este recurso en la ciudad de Linares. Como os decía, esta es la quinta edición... ...ya contamos con más de 104 emprendedores... ...que se han beneficiado de este recurso... ...de este programa Coworking... ...y se han puesto... ...ya han trabajado 84 proyectos... ...a través de este programa de mentorización... ...y de formación en el ámbito empresarial... ...que dura un total de cinco meses ahora... ...Emilio lo explicará con mayor detalle. ...por mi parte quería una vez más dar la gracia a la EOI... ...por apoyar al Ayuntamiento de Linares... ...en el desarrollo de este tipo de programas de emprendimiento... ...y de retención del talento al final... ...es lo que estábamos comentando siempre... ...queremos dar recursos a toda la ciudadanía de Linares... ...para que tenga la oportunidad de poder desarrollar un proyecto propio... ...y sobre todo que lo genere... ...y que lo desarrolle en las condiciones de seguridad... ...y con la máxima formación y el mayor compromiso... ...y habiendo evaluado bien el mercado y el encaje que tiene su negocio... ...y todas las posibilidades que tienen a través de su idea... ...y de su modelo de negocio. ...puntualizar algo que ya os he indicado... ...pero quiero resaltarlo porque es importante... ...en cuatro ediciones, 104 personas de la ciudad de Linares... ...de nuestra comarca se han beneficiado de este programa... ...84 proyectos ya han pasado por este working... ...y lo más importante es que la tasa de creación de empresas... ...y de alta en régimen de autónomos... ...está por encima del 51%. Esto nos habla de la calidad de los recursos... ...que se desarrollan a través de la Escuela de Organización Industrial... ...de la calidad del método que se implementa en este programa... ...en este caso el Lean Startup... ...y por supuesto de la calidad de todos los profesionales... ...de todos los mentores que vienen a nuestra ciudad... ...en nombre de la escuela... ...para trabajar con nuestros emprendedores... ...y con nuestros empresarios... ...a mejorar nuestro tejido industrial... ...por supuesto mejorar las oportunidades de empleo... ...y de emprendimiento de los ciudadanos de Linares... ...muchas gracias. La edición, ¿no?, lleva abierto como 15 días... ...el plazo de inscripción máximo... ...estará hasta el 31 de enero... ...se ha notado claramente la consolidación del programa... ...la gente lo conoce, en la provincia de Jaén... ...la gente conoce el programa... ...y nos llegan muchas solicitudes de Linares... ...y de cualquier otro tipo de pueblo... ...o ciudad en la provincia... ...hay que destacar algo importante... ...y es que es algo que a nosotros siempre nos ha interesado... ...y parece que ya está llegando el momento... ...en el que este programa se está consolidando... ...también en el entorno del campus científico tecnológico... ...para nosotros siempre ha sido muy importante... ...participar como ese brazo de apoyo al emprendimiento... ...todos los proyectos que desarrollaban... ...los alumnos de la Politécnica de Linares... ...y bueno, parece ser que esta edición... ...va a haber proyectos muy interesantes... ...que vengan de esta Politécnica... ...y relacionados con la industria del reciclaje. Agradecer al Ayuntamiento de Linares... ...el apoyo que viene dando a los proyectos... ...que hacemos aquí en la ciudad... ...desde ya varios años... ...como decía Noelia, hoy arrancamos... ...o hoy estamos lanzando esta quinta promoción... ...de Coworking... ...pero también tenemos otros muchos proyectos... ...con el Ayuntamiento... ...que gracias al impulso del equipo de gobierno actual... ...pues estamos desarrollando... ...por ejemplo, los cursos de garantía juvenil... ...que pondremos también en marcha... ...pues en las próximas semanas... ...gracias al convenio que acabamos de suscribir... ...con el Ayuntamiento de Linares. Decíamos, hoy nos ocupa la quinta edición del Coworking... ...animar a todos los ciudadanos de Linares... ...que tengan una idea de negocio... ...o que tengan un proyecto empresarial... ...a beneficiarse de esta última oportunidad... ...de esta última convocatoria... ...que hacemos en esta ronda... ...es el quinto y es el último de esta serie... ...y por lo tanto pues es la oportunidad... ...para todo aquel que tenga una idea de negocio... ...y quiera desarrollarla... ...participar en este espacio... ...que como decía Noelia... ...pues tiene una tasa de éxito... ...que es muy grande, ¿no? Yo creo que el apoyo que damos a los emprendedores... ...en estas cinco meses que trabajamos con ellos... ...es el darles el impulso definitivo... ...para que su idea de negocio... ...pase de ser una idea a ser una realidad, ¿no? Yo me quedo siempre con una frase... ...de un antiguo alumno del Coworking de Linares... ...que cuando le pedíamos que resumiera en una frase... ...su trabajo durante los cinco meses... ...decía, para mí... ...lo más importante es que vine con una idea... ...y me voy con muchas, ¿no? ...y de esas muchas seguro que alguna de ellas... ...será un éxito en el presente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Durante cinco meses... ...como os decía... ...lo que se trata es de recoger... ...esas ideas de negocio incipientes o iniciales... ...a través de nuestros mentores de proyecto... ...analizar cuál es la viabilidad... ...de esas ideas de negocio... ...de esos proyectos... ...y ayudarles, ¿no? ...a desarrollar una idea que tenga éxito... ...y desarrollo en el mercado... ...y que al final genere empleo y genere tasa de actividad... ...en la ciudad de Linares. Para nosotros son cinco meses de mucha actividad... ...con este grupo de entre 20 y 22 proyectos... ...y lo que tratamos es de darles una doble formación... ...por una parte durante 12 o 14 talleres... ...les ayudamos a hacer un repaso... ...de todas las habilidades que debe tener un emprendedor... ...desde las financieras, a las de metodología... ...las relaciones con los clientes... ...un poco todos los conocimientos... ...que debe llevarse de forma genérica... ...y luego tiene una fase de 40 horas de tutorización individualizada... ...con mentores de proyecto que conocen el área de actividad... ...en la que va a desarrollar el emprendedor su negocio... ...que por lo tanto puede ayudarle con la experiencia... ...y con el background que tiene profesional... ...de tantos años de trabajo con proyectos similares, ¿no? Por lo tanto lo que se trata es de que... ...los proyectos de la ciudad de Linares... ...cuando salgan al mercado... ...cuando salgan a la realidad... ...lo hagan con un producto ya testado... ...con algo que se vea que ya de verdad funciona... ...y que como decía Noelia... ...pues la tasa de éxito al final... ...de las empresas que se crean con este procedimiento... ...y con esta metodología está demostrado... ...que funciona y que crea empleo... ...y que crea riqueza en la ciudad. Estamos en esa fase como decía Noelia de captación... ...aprovecho que me haces esta pregunta... ...para deciros que la página web de EOI... ...en EOI.es ya Coworking Linares... ...está activa la inscripción... ...para que todos los emprendedores que quieran... ...puedan hacer su solicitud... ...también a través del Ayuntamiento... ...y por supuesto a través de la Cámara de Comercio de Linares... ...que es un socio estratégico también... ...para nosotros en este proyecto... ...y que nos ayuda con instalaciones de este tipo... ...y con profesionales también técnicos... ...que aprovechan su conocimiento... ...del tejido empresarial de Linares... ...para apoyar en estos proyectos... ...y también a través de ellos... ...pueden recoger información para inscribirse. En principio los proyectos son variados... ...siempre hay una serie de proyectos tecnológicos... ...para nosotros los proyectos tecnológicos y escalables... ...pues tienen un plus... ...porque sabemos que son los que más... ...posibilidades de éxito y de desarrollo tienen... ...y por lo tanto siempre todo lo relacionado con la tecnología... ...novas tecnologías... ...ciberseguridad... ...5G... ...economía circular... ...etcétera... ...son proyectos que siempre tienen cabida en el co-working... ...pero después siempre hay también proyectos... ...muy vinculados a... ...a industria agroalimentaria... ...como no podía ser de otra manera en la ciudad... ...y proyectos de todo tipo... ...siempre hemos tenido proyectos de moda... ...relaciones con la moda... ...proyectos relacionados al final... ...con lo que la ciudad está desarrollando, ¿no? De la primera edición a la actual... ...¿qué ha notado, qué cambios ha notado? Ha notado que la gente se anima más a emprender... ...porque además la pusieron con la crisis todavía incipiente. Sí, lo que hemos notado... ...Noelia, no sé si tú quieres apoyarlo... ...pero lo que hemos notado es que... ...primero, el camino que se ha recorrido durante estos años... ...con estas cuatro ediciones ayuda, ¿no? ...a que sea más sencillo la captación de los emprendedores... ...para la nueva edición... ...y que podamos hacer una mejor selección... ...de los proyectos que van a participar en cada edición, ¿no? Al final lo que nosotros tenemos que tratar... ...es que esto funcione de verdad como un co-working... ...es decir, que los proyectos que admitamos en el co-working... ...de verdad trabajen entre ellos... ...y busquen sinergias para apoyándose entre ellos... ...buscando clientes, proveedores... ...como os digo, sinergias de desarrollo... ...puedan escalar su proyecto de forma cooperativa, ¿no? Y eso es un poco lo que buscamos también... ...en cada uno de los co-working... ...que el grupo al final de empresas seleccionadas... ...tengan relaciones entre ellos... ...y puedan desarrollarse de forma conjunta.